Buenas noches, bienvenidos. Antes de nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sabemos que hoy es un día más que especial porque hay muchísimas personas que están haciendo, bueno, las visitas de los Reyes Magos en estas fechas tan especiales y hay mucha ocupación por ahí en eso. Además, hoy tocaba Duncandú. Se perdieron todo este público fantástico, pero yo creo que salimos ganando todos. Y es una maravilla que estéis hoy aquí apoyando la canción de autor y en este homenaje al maestro de Úbeda, a Joaquín Sabina. Nosotros somos la Asociación Cultural Viernes de Cantautar. Llevamos ya casi, vamos a por los dos años, haciendo esta actividad mensual aquí mismo, en el Bababar. Y hoy pues homenajeamos al maestro de Úbeda, que por cierto, hoy leí que parece como que estuviera preparando la despedida. Se habla de una última gira de despedida del maestro. Y bueno, esperemos que no sea así. Esperemos que muera como con las botas puestas porque el mejor Sabina es el Sabina de los últimos estertores. Así, al menos, lo creo yo. Bueno, hoy tenemos varios compañeros cantautores que vienen de fuera, en concreto de Santiago de Compostela. Hoy va a empezar María González, que viene de allá, que es una chica que ya tenía un dúo hace tiempo, le llamaban a la edad prohibida. Ahora lleva ya mucho tiempo, ella sola, en solitario. Primero bajo el nombre de María Viñal, ahora como María González. Y tiene ese don de que canta y te hipnotiza. O sea, te quedas con ella desde el primer momento. Te conecta contigo y te compras lo que ella te venda y entiendes lo que canta y lo que sea. Te lo compras y le das propina. O sea, esos dones no los tiene nadie. Después también, de Santiago de Compostela, otro que más o menos por ahí baila, ¿no? Porque tiene una psicología especial. Yo no sé por qué es, pero tiene un don. Se llama, tiene el nombre de Dres Andréx y encima va a venir, tiene una actuación especial también al piano. Vamos a estrenar también el piano, lo cual le va a dar otro toque de calor. Y después, pues, servidor, que es el que le toca presidir esta asociación, cerrará con su banda, con la Leiros Band. Y también, yo vengo de una ciudad marinera, muy famosa por sus políticos certeros, que se llama Sada. Que, bueno, ahí tenemos de todo, no nos aburrimos jamás. Y entonces, intentamos trasladar ese tipo de divertimento al resto. Pues bueno, ya os he echado el rollo de rigor, por lo tanto, vamos a empezar sin más. Y quiero que recibáis con un fuerte aplauso a María González.